Ese humo que te vas haciendo ahí me acuerdo de la próxima canción que para que no esperaba ese humo me ha dejado ese humo bueno, la próxima canción sonada humo una vez, pero la próxima canción dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!